Antes de pasar a conocer los detalles del clima, le platico lo siguiente. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el Condado de Los Ángeles. Fue a través de su página de Twitter, donde también alertó sobre un peligro elevado de incendio durante la próxima semana debido a condiciones calurosas con poca humedad. Las temperaturas variarán desde los 50 grados superiores hasta mediados de los 60, con vientos que alcanzarán las 35 millas por hora en algunas áreas durante la noche. De acuerdo con el National Water Service, con la humedad monzónica que fluye hacia el sur de California desde el Condado de Santa Bárbara, las tormentas serán más frecuentes sobre las montañas y los desiertos. Bien, es momento de ir a conocer ahora sí el reporte meteorológico completo. Sandy toca adelante, buenas tardes. Este segmento es presentado por Sergio Ziderman. Llama hoy al 1-877-240-3335. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto me da poder acompañarlos. Ya es miércoles, mitad de semana y por supuesto estoy lista con los detalles y el reporte del tiempo. Bien lo hemos estado platicando, está latente el panorama de precipitaciones en algunos puntos a lo largo de California. Y es que también, aunado a esto, ya ha dado inicio este fenómeno, el monzón de Norteamérica, que es cuando los vientos cálidos y húmedos ingresan o se juntan precisamente eso, provenientes de ambos litorales. Este fenómeno se da en los meses de junio, julio, incluso pudiera en algunos casos extenderse hasta septiembre. Importante, pues estar atentos ante esta situación, ya les estaremos brindando más detalles. Vámonos precisamente al panorama para Los Ángeles durante esta tarde. Y es que las condiciones de cielo mayormente nublado con la lluvia ocasional continúan en un 50% para que tomen las precauciones que sean necesarias. 87 grados la temperatura máxima para esta tarde, latente este panorama de precipitaciones que poco a poco va disminuyendo para esta noche. Pocas nubes y 67 grados para finalizar, dándole ya después paso a un panorama caluroso. A partir de este jueves soleado, mínima de 67, máxima de 86 grados. Abundante sol para el fin de semana, 65 con 86. Esto también para el sábado con 85 grados de temperatura. Dura el domingo mínima de 64, máxima que llega a los 87 y así se torna el panorama para el próximo lunes. Hace aquí los detalles y el reporte continúe con nosotros. Aquí en Noticias 62.